Podemos empezar por recapitular que la idea de realizar este libro surge hace más de un año, cuando Saulo Usma, especialista de Agua Dulce WWF, presentó al señor gobernador el plan de manejo del sitio Ramsar Estrella Fluvial y Niva. Nosotros llevamos aproximadamente más de dos décadas, 20 años, trabajando en el gobierno WWF y me enorgullece de poder estar acá, siendo una facilitadora más de entregar el conocimiento. Espero que ustedes nos sigan acompañando, nosotros también queremos aprender, conocemos nuestro territorio de manera empírica, pero lo queremos escribir. Con esto lo que quiero decir es que somos un grupo no solamente interesados en conocer la diversidad de Guadalajara, sino interesados en tener un modelo de desarrollo para todos esos departamentos que hacen parte del 42% del territorio nacional que tenemos en la mazuela. Y lo que ustedes no ven en las páginas de los libros es el sudor, las picaduras de mosquitos, todas las situaciones que tuvimos que afrontar para llegar a estos sitios remotos. Los invito a que disfruten el libro, que lo lean. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!